dejé ir como borda en tobogán y le mandé un cajón onón y dije si veo dos pestañas quiero que tenga las 10 si hay bases quiero que tenga cuatro tonos para que ella elija y si me emocioné me ganó la emoción hasta brochas le mandé skin care y fue algo que no hablamos probablemente hola normal cómo estás para el vídeo del día de hoy te cuento este nuevo drama con rosy mcmichael y pao florencia quien se está haciendo recurrente en este canal y la verdad es que no me gusta mucho pero bueno pues es lo que está sucediendo y vamos a hablar bueno pues resulta que el fin de semana pasado específicamente el día domingo bueno pues resulta que rosy mcmichael y pao florencia del canal de urban beauty bueno pues realizar una colaboración que la verdad es que a todo el mundo cuando nos enteramos que iban a hacer una colaboración fue de aquí padre o sea que las dos estén colaborando sin embargo bueno pues llegó el domingo subieron ambas sus vídeos colaborativos y la verdad es que les llegó mucho pero mucho les cuento por qué bueno pues resulta que rosy mcmichael sube su vídeo creo que ella lo subió primero y después pao florencia estoy casi segura o bueno al menos yo vi primero el de rosy mcmichael que duró pues más de una hora y era un vídeo súper largo pero bueno pues sabemos que rosy mcmichael hace las reseñas como muy detalladas y le encanta como abrir el paquete y hacer todo no la idea de la colaboración bueno pues era mandarse el maquillaje que no consideran en sus países por ejemplo pao florencia que vive aquí en méxico bueno pues le mandó marcas que rosy mcmichael no conocía o que sí conocía productos que no había probado antes para que bueno pues tuviera un mayor impacto de esta reseña no y en el caso de rosy mcmichael bueno pues también le mandó productos de eeuu a pao florencia productos nuevos para que los probaran pero bueno pues como todos sabemos pao florencia fue editora de moda tiene muchos contactos y tiene acceso a muchas marcas de maquillaje sobre todo de alta gama que venden en eeuu entonces pues no se le complica tanto a pao florencia conseguir ese tipo de maquillajes entonces la verdad es que de antemano y de entrada rosy mcmichael bueno pues la tenía más difícil que pao florencia porque aquí en méxico bueno pues si hay muchas marcas de maquillaje económico sobre todo y también marcas de maquillaje muy buenas que en eeuu bueno pues para nada las consigue no antes a rosy se las mandaba nuri pero bueno ahorita con lo de la pandemia y con lo que supuestamente están peleadas bueno pues no no consigue tan fácil esas marcas y no se las mandan no bueno pues como les digo empieza la reseña de rosy mcmichael todo muy bien todo listo todo perfecto todo maravilloso y la verdad es que no le di nada de malo a su vídeo y la verdad es que agradeció mucho a hacer la colaboración y todo esto no sin embargo hubo demasiado pero demasiado drama en el vídeo de pao florencia ya que bueno pues en los primeros minutos del vídeo pues le agradece a rosy mcmichael empieza a abrir las cosas ella explica que las cosas no son como una primera impresión del juego que me mandó no estos maquillajes le llegaron cuando ella fue a miami hace unos meses entonces tenía que abrirlos para validar que todo le llegaba bien no entonces bueno pues esto lo explica en los primeros minutos del vídeo y cuando empieza a hacer la reseña bueno lo que ya nos esperábamos que hay muchas marcas y muchos maquillajes que fue a florencia ya ha conocido o ya había probado y como les digo bueno pues a rosy se la pusieron difícil desde una entrada no seguí viendo el vídeo de paul florencia y primero que nada pues sí la verdad es que sí me percaté que ninguna de las marcas era como una marca que ella ya ha hecho guau no la conocía o algo que no es no existía en el mercado o algo totalmente asombroso o algo totalmente diferente en comparación con lo que paul florencia le mandó a rosy mcmichael porque bueno pues si paul florencia se pasó al presupuesto le mandó más cosas de las que habían acordado le mandó hasta un set completo de brochas de la marca goc que es una marca mexicana le mandó sombras le mandó demasiada demasiadas cosas de hecho le mandó hasta skin care y cuando vimos bueno pues el vídeo de paul florencia para nada o sea le mandó para empezar las tallas mini que son las los empaques de viaje y eso no tiene nada de malo porque al final de cuentas como sabemos por florencia tiene demasiado maquillaje y hay mucho maquillaje que se desperdicia que eso lo platicamos en el vídeo de carolina herrera sin embargo no sé como que el sabor de boca fue de no sé como que rosy no se esforzó tanto para esta colaboración así fue como se percibió y como lo sentimos muchísimos y que pues al final de cuentas por irse a lo seguro hasta cierto punto bueno que me mandó cosas que ya estaban muy vistas y nada por como wow o sea le mandó por ejemplo el bronzer de hula que se ha salido desde hace muchos años y ya todas la conocemos a estas alturas no o por ejemplo el corrector de nars que ya decía que no lo había probado o que si lo probó pero hace mucho tiempo entonces como que no le sorprendió por nada y se sintió que rosy quedó a leer eso fue la percepción de la gente en los comentarios y aquí les dejo algunos de los comentarios de lo que estaba diciendo a la gente hola pau creo que la expresión como gorda en tobogán tiene un trastorno un tanto gordofóbico y ofensivo para las personas que tienen problemas con su peso hay que dejar de lado estas frases así como dejamos atrás los chistes misóginos y demás y ya estamos hartos de la generación nazapán hay frases y dichos mexicanos y no se vale que por sus traumas o gordofobia estén queriendo cambiar a alguien lo que se vio mal de rosy no fue el tamaño de las piezas ni siquiera el tema del skin care se vio mal que enviara productos súper viejos que hasta nosotros los simples mortales conocemos desde hace años que aunque buenos se trataba de mostrar también cosas favoritas pero nuevas se nota que rosy fue a sus cajas de tiar de productos extra que le llegan y si creo que necesita invertir las clases de actualización y nuevos trenes no sólo está receptiva a lo que le llegue gratis también no le echó ganas y no envió el kit completo ni rubor ni pestañas qué culpa tiene paul en eso no inventen la única diferencia fue el skin care tacho para rosy cierto en cambio para uno sólo mandó favoritos sino se esforzó porque fueran productos que rosy no conociera no los obvios además de promover una américa mexicana y apoyar emprendimientos a también dando productos para cada paso sin olvidar rubor ni nada porque seguro lo revisó con cuidado y si también sólo compró todo carro el paquete al us y ahí lo envió es verdad el mismo esfuerzo se ponen bien intensas algunas chicas además seamos realistas rosy la tuvo muy difícil porque que podía mandar a pau que ella ya no tuviera o que no hubiese probado prácticamente nada pau conoce y ha probado todo el maquillaje al contrario que aquí en méxico si hay varias marcas buenas y no tan conocidas que rosy no ha probado aún no sean intensos y lo de bordo en tobogán es un dicho muy conocido en méxico tip para cuando vayas a regalar maquillaje investiguen el tono de piel y el tipo hay mucha variedad de maquillajes la verdad ni yo misma me atino a veces a mi color pero rosy se la bañó no le atinó a nada qué uso que rosy sólo mandara puras muestras y artículos tamaño viaje productos que ya tuviese encajonados en su casa ni siquiera fue a checar el canal de pau para corroborar qué tipo de productos usa o qué productos no conoce o qué productos no le gustan el corrector de nars había salido en un vídeo de paul sobre los más oleados espero que al menos los suscriptores de pau puede obtener de esta colaboración que compense en eso paul te adoro muchísimo pero yo sigo a rosy de años y sinceramente siento que se pasó feo contigo entiendo bastante el concepto del vídeo pero sé que ella tiene favoritos que no son esos más costosos y que tienen la posibilidad de mandarlos ya que de muchos ella está en vía pero muchas de esas cosas aún tú aún no las pruebas la paleta ni siquiera es una paleta que ni siquiera tiene tonos muy rosy como ella dice siempre sinceramente te adoro pero no me gustó que ella mandara cosas que no prueba aún cuando tú le mandaste mil y una cosa sin importar el precio ella siento que se fijó más en eso después de que esta situación bueno pues se prendió ardió en los comentarios básicamente bueno pues paul florencia decidió agarrar sus stories y hablar de lo sucedido aquí se las dejo ya de regreso en mi casita ya acabé toda la producción de verdad del set la gente era era una producción en forma entonces logré conectarme un poquito en el live con mi querida rosy que se empezó a trabar por el internet y cuando me desconecté me desconectó y quería volver a conectarme ya me hablaban para irme al set entonces ya no me puede volver a conectar pero si en fin lo que tocó rosy el tema que tocaba me impacta mucho que la gente es la que pide las colaboraciones cuando hay una colaboración siempre le tienen que encontrar algo siempre tiene que haber algo siempre tienen que decirle salió mejor a esta mejor la otra pero es que tú y no se trata de eso la colaboración es para enriquecer ambos canales ambos contenidos y que no siempre sea yo 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 sino que también vean la opinión de otras personas ahora no me gusta que me anden ofendiendo mi rosy yo fui y si puedo decir que soy culpable porque yo fui la que me emocioné no fue en lo que quedamos quedamos en hacer una colaboración con un maquillaje completo con los productos que nosotros decidiéramos y al final si me conocen me dejé ir como gorda en tobogán y le mandé un cajón o no y dije si veo dos pestañas quiero que tenga las 10 si hay bases quiero que tenga cuatro tonos para que ella elija y si me emocioné me ganó la emoción hasta brochas de mandé skin care y fue algo que no hablamos por la verdad me llamó mucho la atención que en vez de que lo vieran como guau qué padre que le mandó a rosy dijeran ahí le mandó más que lo que rosy le mandó a pau y no iba por ahí por ahí simplemente yo me emocioné y de mandarle poquitas cosas decidí mandarle 20 mil porque dije si ya voy a hacer todo el trámite de hacer la caja el envío dármelo méxico miami miami a que le llegue pues que mejor que tenga muchas cositas pero no no fue lo que quedamos yo fui la que abusé y este y si simplemente es eso no son nadie para saberlo pero sí me hizo un favor porque yo estuve casi tres semanas en miami obviamente compré muchísimas cosas de ahí les hice la reseña de elf les hice un haul de miami entonces si no se me hubiera mandado la cantidad de producto que yo le mandé y aparte lo que yo había como se hubiera pagado un sobrepeso horrible terrible entonces por una parte me ayudó mucho que fueran minis y por otra parte también ya les he dicho yo lo he hecho comprar el mini ayuda muchísimo a ver si ya te gusta ese producto comprarlo me da mucha cosa y como ya lo hizo con las bases no abrió todas las bases porque no hay necesidad si me mando los minis y me gustaba claramente me voy a comprar el que me gusta entonces es una forma como de no desperdiciar y siempre quería encontrarle el lado malo pero no eso es bueno bueno creo que saben que rosy hace mucho no hace una colaboración y si se animó creo que ahorita lo que menos queremos es que se desanime que lo siga haciendo al contrario entonces hay que pensar muy bien las cosas antes de escribirlas no decirlo escribirlas porque lo escribieron y y si o sea si quieren ustedes que vean contenido de ambas partes con colaboraciones los productos que también es como una reseña que también les funciona ustedes para saber qué comprar qué sirve que no entonces ya voy a dejar de hablar que seguramente ya tengo miles de puntitos voy a cenar comer cenar porque no he comido cenado y obviamente bueno rosy mcmichael no se iba a quedar callada y el día de ayer realizó un en vivo donde dijo lo siguiente este en vivo duró como 40 minutos más o menos se los voy a resumir pero en otro vídeo aquí solamente les voy a poner un extracto de lo más importante que la colaboración con mi querida pago que la quiero muchísimo he platicado muchísimo con ella y las dos estamos como que chin o sea en qué momento se salió esto tanto de las manos es una colaboración que desgraciadamente dios mío se me estaba pagando tela con o no este fue una colaboración que desgraciadamente se ensució mucho no ahora sí que lo voy a decir así tal cual sentí que me explotó en la cara no me esperaba tanto odio de tanta burla tantos adjetivos tanto de todo y si pues se volvió un asunto pues sí que no realmente me esperaba y platica y platica pago y hemos platicado un montón y así y yo de hecho le dije le dije ay amiga o sea yo me siento muy culpable porque con todos mis años en youtube yo debí de haber prevenido esto y yo ser la de decirte es que amiga no vamos a poner un presupuesto este y de aquí no nos salimos que fue lo que hice con grace villarreal hace muchos 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 años ella es una chica española increíble el que pusimos un presupuesto y ahora le pongo las ingeniamos no y de hecho y bueno después de ver toda esta situación la verdad es que cuando yo vi que habían hecho esta colaboración me emocioné mucho porque a pesar de que muchos creen que le cae mal rossi mac michael no es verdad y si la sigo y se me dio en muchas de sus reseñas entonces al final de cuentas bueno pues me gusta su contenido y el de plau florencia también me encanta de hecho yo le empecé a seguir por todo el tema de skin care entonces bueno pues cuando vi esta colaboración me emocioné vi los dos vídeos completitos y la verdad es que ni siquiera estaba buscando drama pero bueno pues lo hubo verdad y como les digo al principio cuando vi el vídeo de rossi mac michael pues sí paul se esforzó demasiado se esforzó muchísimo para enviarle cosas que le quedaran cosas que le gustaran cosas de su tono y como que si se dio a la tarea de buscar y de hacer como pues toda esta colaboración lo mejor posible de hecho por ejemplo con el labial le mandó un labial que no le recercara los labios porque rossi siempre se está quejando de que los labiales en formula mate no le gustan y al final de cuentas se ve que pau desde hace mucho tiempo bueno pues conoce a rossi mac michael y la sigue entonces conoce todos sus gustos le encanta este rossi mac michael y pues hacer una colaboración con ella pues obviamente que estaba emocionada no sin embargo bueno pues el sabor de boca que dejó esta colaboración tanto para los seguidores de pau como para la gente en general bueno es que rossi mac michael no se esforzó tanto o no se esforzó como lo hizo pau para esta colaboración porque al final de cuentas bueno pues los tonos el tono del corrector le quedó más claro la base le quedó más oscura este el labial que fue el de Kylie Jenner ese era lo único que no había probado y la mayoría de productos pues ya los había probado de hecho por ejemplo el serum spray ya lo tenía entonces ese tipo de cosas dejó ese sabor de boca se sintió como cuando no sé entras a un intercambio en la escuela en la familia o con tus amigos del trabajo y tú te esfuerzas muchísimo para conseguir el regalo algo que le guste algo que quiera y a ti te dan no sé una bufanda o unos calcetines así fue como lo sentí no al final de cuentas bueno pues ambas ya dieron su versión de la historia pau explicó que se había emocionado y que hasta cierto punto bueno pues rompió las reglas porque exageró en las cosas que le mandó y por el otro lado bueno pues rosy lo que explica es que ella se quiso apegar a las reglas apegar a lo acordado y aquí fue donde tronó no otra de las cosas bueno es que rosy como sabemos no le encantan las colaboraciones por este tipo de situaciones y bueno pues esperemos que no deje colaborar por esta situación al final de cuentas este tipo de cosas pasas a veces tú subes un vídeo súper emocionado y se va a ser lo máximo y sucede esto y a veces subes un vídeo así como ay bueno x y es el mejor no entonces bueno pues eso sucede y pues mi modo a aprender la lección no pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios que es lo que opinan al respecto bueno pues esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay vídeos diarios con mucho pero mucho más drama